Muy bien, a esta hora nos encontramos acá en el barrio San Judas Tadeo donde se realiza un gran evento con el candidato al consejo Adolfo Ortiz acompañado de Camilo Suárez, candidato a la alcaldía Ven ustedes en este momento la cantidad de gente presente en este importante evento del partido conservador Camilo, 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 Camilo Sí, arriba, arriba, arriba Vamos a batirlas Aquí está el alcalde de la Villa del Rosario El joven Camilo Suárez ¡Arriba! ¡Adolfo, Adolfo, Adolfo, Adolfo! ¡Adolfo! 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 ¡Asámbra! ¡C! 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 ¡63! ¡Arriba! ¡Arriba! Muy bien, nos encontramos acá en el barrio San Judas Tadeo donde se realiza esta importante actividad de cierre de campaña de Adolfo Ortiz Número 2 del partido conservador y está también el candidato a la alcaldía, Camilo Suárez Ven ustedes la cantidad de gente presente acá Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital, Metro TV Oficial Ven ustedes a este momento a Camilo Suárez y Adolfo Ahí dialogando Camilo Suárez y Adolfo Ortiz Candidato al consejo y candidato a la alcaldía de Villa Rosario Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital, Metro TV Oficial A continuar la música acá Con este grupo de Carranga Acá en esta ciudad de Villa Rosario Acompañado de Camilo Suárez Candidato a la alcaldía del municipio de Villa Rosario También saludamos aquí a varios amigos en este momento No se les olvide compartir nuestras notas en esta página Metro TV Oficial Para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera Aquí ven ustedes esta fiesta que realiza el partido conservador número 2 Al consejo municipal de Villa Rosario Como Camilo Suárez y el cierre de campaña de Adolfo Ortiz Número 2 al consejo La gran cantidad de gente Hace 4 años Adolfo se quedó por muy pocos votos Para ser el concejal de Villa Rosario Pero hoy con este partido conservador Adolfo Ortiz Se proyecta como uno de los grandes del partido conservador Para ser elegido al consejo municipal Adolfo Ortiz presente en este gran cierre Acompañado del candidato a la alcaldía Camilo Suárez Espero ustedes la cantidad de gente presente aquí En este importante evento del partido conservador número 2 Al consejo de Villa Rosario Adolfo Ortiz número 2 del partido conservador Presente aquí con Camilo Suárez Candidato a la alcaldía del municipio de Villa Rosario Transmitimos en vivo a través de nuestras plataformas digitales Villa Noticias y Metro TV Continúa aquí esta importante fiesta que realiza precisamente Adolfo Ortiz Número 2 al consejo por el partido conservador y Camilo Suárez Estamos acá con nuestros colegas Leonardo Benavides Y Abelardo Vega en este importante cierre de campaña No se les olvide compartir nuestras notas en nuestras páginas Villanotis Azul y Metro TV Muy bien, vamos a cortar un momentico y ya regresamos Aquí desde la tarima del barrio San Juan Estadero en el municipio de Villa Rosario Calle 23 entre San Juan Estadero, Santa Bárbara y lógicamente el barrio San José Barrio Gran Colombia Gran Colombia Gran Colombia ¡Suscríbete!